Un hombre que habría disparado contra oficiales de la Fuerza Pública y sobre el cual pesaban dos órdenes de captura fue detenido en Pérez Celedón durante las últimas horas. Se procedió a la detención de un sujeto que tenía dos órdenes de captura giradas anteriormente y hace dos días cuando la policía andaba haciendo su trabajo de poderlo capturar para poderlo a las órdenes del organismo de investigación judicial el sujeto disparó contra unos compañeros nuestros, lo que aumentó aún más, otra causa más, por lo cual había que detenerlo y efectivamente el día de ayer se procedió con la detención de este sujeto y ya están las órdenes del organismo de investigación judicial y de la fiscalía para el trámite correspondiente. Un importante despliegue policial culminó con la detención de este hombre. Sí, tenía causas por... la última de nosotros es contra la autoridad pública, ¿verdad? Tentativa de homicidio contra el compañero y creo que la otra era por un robo o un grupo. La subjefa regional de la Fuerza Pública lamentó que se dieran este tipo de hechos que atentaron contra la vida de un oficial. Mostrarle a la ciudadanía que la policía está para el servicio de la comunidad pero que también nos deben de respetar y yo creo que la acción de ayer es una señal clara que nosotros lo que buscamos es hacer un trabajo eficiente aquí en el cantón y que lo que pedimos es que nos respeten como seres humanos primero que todo porque definitivamente ese evento atentó contra la vida de los compañeros. Este caso quedó a la orden de las autoridades correspondientes.